El día de hoy vamos a estar probando los juegos que te banean de Roblox por tan solo jugarlos Desde juegos muy terroríficos que te eliminan la cuenta hasta otros demasiado raros y feos Así que por eso por aquí ya tengo preparados todos los jueguitos que vamos a estar probando en este video Donde atrás de estas cajetas misteriosas se encuentra uno de ellos Así que vamos con el primerito y este juego que te banea se llama La locación del cisne Yo solo espero no terminar baneado porque voy a probar todos estos juegos que te banean con mi cuenta principal Chuy minecito y aquí tengo 7000 Robux Los puedo perder todos en este primer juego si me banean Y por lo que veo hay muy poquitas personas jugando este juego Solo hay 3 personas que se arriesgan a tener sus cuentas eliminadas ¿Y de qué trata este jueguito amigos míos? Pues como pueden ver hay un montón de bloques de diferentes colores en este mapa Y se supone que si tu avanzas mucho en este juego tu computadora empieza a funcionar mal Hay algunos bloques donde tu te caes y todo termina explotando y te banean de Roblox Así que vamos a comprobar si este juego es verdad o es mentira Vamos a ver si lo que dicen de este juego es verdaderamente correcto Y si te eliminan la cuenta Mira, es muy difícil sobrevivir Además, me acaban de quitar mi skin Oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué ahora soy un no? ¿Por qué no tengo mi ropa y mi sombrerito de ajolote? Ya no soy Chuy Mine adentro de Roblox Eso no me gusta Miren, tengo un objetivo Vamos a intentar llegar hasta el fondo del mapa Lo cual va a ser un poquito difícil Pero creo que lo podemos conseguir Es que está muy difícil que de repente Los bloques que tú pisas Se van rompiendo y se van cayendo hasta el infinito Así que yo voy a tener que ir brincando de esta manera Voy a tener que presionar el botón de brincar todo el rato Para no caerme en uno de los bloquecitos Vamos Chuy, avanza, avanza Da brincos como si fueras un conejo Y miren, acabamos de llegar a una esquina del mapa El mapa no tiene fin O sea, no es infinito Hay una pared que te lo delimita Ya no podemos avanzar más que esto Y yo creo que este juego no nos va a banear la cuenta Porque pum, llegamos aquí No, llegué a la esquina Y me he caído No sé si haya más cosas secretas O si tengamos que encontrar, yo que sé Una llave o algo así Algo que sea secreto Que me crashe el juego Porque yo no estoy viendo más cosas raras Aquí en este jueguito Mira, me voy a parar en mi color favorito El naranja Y no me voy a caer Porque este bloque no se cae Porque es mi color favorito Amigos, ¿cuál es su color favorito? Díganmelo aquí abajo en los comentarios Y lo único nuevo que descubrí del juego Es que si presionamos el botón para sacar a todos los jugadores Aquí aparece signo de interrogación No sé por qué no aparece quiénes son los jugadores Anote, dice players aquí Signo de interrogación Qué raro Pero se puede decir que este juego es un fracaso No te banean aquí Esto es mentira Y ya que vimos que el primer juego era totalmente falso Si se dieron cuenta Tenemos dos cajas de diferente color Y es que adentro de estas cajitas moradas Se encuentran los juegos Que sí te deberían de banear de Roblox Los más peligrosos Ya casi llegamos a la primer cajita Sigamos abriendo las cajas amarillas Y el juego que nos toca ahora probar No es nada más Y nada menos Que tan 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 Obby pero te banean si muere ¡Listo! Los brinquitos Y vamos a avanzar hasta el final A ver si no Allá hay personas que se están cayendo ¡Ey! ¡Se cayeron un montón de personas! ¡No! La gente que me está siguiendo va a terminar baneada por mi culpa Porque intentaron pasarse El lobby de la muerte Bueno Vamos a dar los brinquitos por aquí Y como somos tryhards Nosotros no vamos a caer ¡Vamos chuisito! ¡Bien! ¿Qué brincos estoy haciendo? Ahora ¡Uf! Estos brincos no me gustan Porque tienes que pararte en la esquinita Y brincar así Es un poquito complicado Pero una vez le agarras el truco Ya es sencillo de hacer ¡Uf! ¡Bien! Lo completé Y ¡Ah caray! ¿Tú quién eres? ¿Por qué hay una foto de aquí a alguien random? ¡Ni idea! Bueno Aquí es donde ya se complica la situación Porque Estos bloques rojos que brillan Al momento de tocarlos Nos matan Así que Hay que evitarlos a toda costa Vamos a hacer pequeños brinquitos Sin rozar Este cubo de la muerte ¡Bien! ¡Uf! Lo pasé, lo pasé amigos Ahora vamos por aquí Y Creo que estas cosas que ya no son rojas También me matan Esto amarillo me mata Brinquemos ¡Bien! 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 ¡Uf! ¡Oh my god! ¡Chuy! Eres buenísimo Y ahora ¡No! Tengo que elegir correctamente Esto ya no es habilidad Ahora esto es suerte Dos de estos tres puentes Se van a caer O sea que solo hay un puente correcto Y Yo creo que va a ser el color amarillo El azul no me gusta Y este azul tampoco Así que Brincamos al amarillo ¡Y no! ¡He muerto! Se te expulsó de esta experiencia ¡Ha sido baneado por 30 segundos! ¡Y ahora me van a sacar del juego! ¡Ey! ¡Me regresaron aquí a Roblox! Tengo que volver a entrar rápido ¡Chuy! ¡Rápido! Entra de nuevo aquí al juego Quiero ver si era verdad que me bane... ¡Eh! ¡Si es cierto! ¡Me banearon! ¡Tú sigues baneado! ¡Vuelve! En 13 segundos Para volver a intentarlo Este juego si te banea Y tienes que esperar el tiempo Mira Me dice que espere dos segundos más Uno Dos Vamos a volver a entrar al juego Y Mira Ahora si Ya puedo entrar por aquí Cierra todo esto Y Vuelvo a aparecer en este lado Pero si muero de nuevo Me sumarán más tiempo Si no era el amarillo Yo creo que tiene que ser pues el azul ¿No? ¡Uy! Sí Era el azul Ahora tiene que ser el verde ¡Uh! Sí Me lo he pasado amigos Podemos continuar el lobby de la muerte ¡Ja ja! Yo pensé que iba a morir otra vez ahí en los puentes ¿Eh? Que iba a tener muy mala suerte Pero al parecer solo tuve mala suerte en el inicio Ahora brincamos entre estas bolitas Muy bien Y ¡Uf! Casi me caigo ahí amigos Estuve a nada de morir Y ahora aquí ¿Cómo me paso esto? ¿Ok? Unos brinquitos así ¡Uf! Es un poco difícil hacer estos brincos ¿Eh? Un poquito difícil Porque es como que escalaras Pero tranquilos Porque ya estamos aquí Y miren Me voy a morir Porque este parkour me falta un montón Para llegar hasta el final Vamos a ver si me banean más tiempo Y no Solo te banean 30 segundos cada vez Pues este juego es verdadero Si te banean Continuemos abriendo más cajitas misteriosas Que aún nos quedan muchísimos juegos más Y casi llegamos al primer juego peligroso ¿Eh? Abrimos la cajita de por aquí Y esto es Elige la puerta correcta O muere Y si Literalmente como se llama este juego Es sobre lo que trata Tenemos que elegir una de estas dos puertas O la puerta de la izquierda O la puerta de la derecha Si queremos salvarnos Solo una de estas puertas Nos va a llevar hacia la victoria Y nos salvaremos Así que ¿Cuál elegimos? ¿La izquierda o la derecha? A mí me dijeron que si te equivocas en este juego Te meten un susto horrible Así que prepárense Y además te banean un montón de tiempo Así que mira Yo voy a elegir la derecha Porque siempre a la derecha Abrimos la puerta Y dime que si Por favor Era la caj Era la correcta Uy Si Amigos Me he salvado Bien Estamos ahora en la puerta 000 Y esto continúa por más puertas Si ya pasamos por la puerta de la derecha Pues ahora tiene que ser la puerta de la izquierda ¿Verdad? No podemos fallar O si Otara Ay Que susto Oh ok Puerta correcta Perfecto Y miren Ahora Aparece aquí en el marco Un 0-1 Porque es Vamos en la puerta 1 correcto Me pregunto ¿Cuál será el récord de este juego? ¿De qué persona se haya equivocado lo menos posible? Ahora Vamos a volver a elegir la izquierda Porque creo que me da suerte ese lugar Y No me asustes Bien Lo estamos completando a la perfección ¿Eh? Ahora la derecha Tiene que ser la derecha Si o si Vamos por la derecha Y Ningún susto por favor ¡Aaah! Dios mío Que susto Desconectado Se te ha expulsado De esta experiencia Te han baneado Razón Elegiste la puerta Incorrecta Y te baneamos Baneado Hasta ¿Qué? ¡60 minutos! Me acaban de banear Una hora De este juego No No puede ser real No, no, no Esto tiene que ser falso Voy a volver a entrar al juego Y de verdad No me creo que Estoy baneado ¿No? ¿Qué? Si era real Si me banearon Por una hora Este es el baneo Más largo Que he tenido En mi vida De Roblox Pues tenemos Otro juego Que si es verdadero En ese Si te banean Ya ha llegado El momento De que abramos La primer cajita morada El juego El juego Más peligroso De Roblox Se encuentra Aquí atrás ¿Y cuál es ese? Chuy Ábrelo por favor Ese juego Se llama Simulador De estar muerto Y este juego Me gusta Porque es como La vida real Tan solo Tienes una vida Si te mueres Moriste Y terminas Como todas Estas personas De aquí Mira Aquí está El cementerio De todos Los jugadores De Roblox Que se murieron Y ya no pueden Volver a entrar Este juego Este es un juego Que solo puedes jugar Una vez en la vida Porque solo tienes Una vida Y Ey ¿Por qué estoy yo triste? Mírame ¿Por qué no estoy feliz? Soy un Robloxiano Muy triste Vamos a ver De que murieron Estas personas El real Jaden El hizo algo Este de aquí Banana Se resbaló Este Gracias por la lápida Loco Este puso Hola Ok Bueno Nos saluda de una tumba Que raro Pues vamos a descubrir El mapa A ver que tenemos Por aquí E Intentaremos Pues no morirnos No queremos terminar Como estas personas Ya que Oh my god ¿Por qué hay tanta gente Muerta aquí? Mira, mira, mira Oye ¿Pero qué está pasando aquí? Seguro esto es súper peligroso Es como Latinoamérica Es de noche Y hay pistolas Se están asaltando Además Creo que los coches Me pueden atropellar Entonces Vamos a pasar la calle Antes de que vengan unos coches Nos vamos a fijar muy bien A la izquierda No viene ningún coche Y a la derecha No viene ninguno Así que cruzamos Y Ay cuidado Ese coche pudo haberme atropellado Pero Nos hemos salvado Vamos a visitar Estas casitas A ver que podemos encontrar Por aquí En este simulador De literalmente La vida real Entremos A esta casa amarilla Y Toc, toc Hola Oye No hay nadie por aquí ¿En serio? Bueno Igual ya esta es mi casa ¿Qué están viendo Por la tele? Oh Están viendo un programa De hamburguesas Oh Que rica se ve Ya me va a dar hambre Vamos A la casa de al lado Vamos a conocer A todos nuestros vecinos Hola Oye ¿Por qué no hay ningún vecino aquí? Yo quiero entrar con algún vecino Quiero ver si hay gente Vecino ¿Viva alguien por aquí? En esta casa tiene que vivir gente No Es otra casa que está vacía ¿Y qué? El osito gominola ¿Por qué tienen una foto De ese oso panzón ahí? ¿Y qué están viendo en la tele? Están viendo un programa De un robloxiano De un noob Ok Que raro Y además está ahí la cama Para dormir Bueno Vamos a explorar Otra zona del pueblo Vamos a ver otro lado De la ciudad Porque al parecer Aquí Pues solo son lugares De casas Aquí hay una tienda Entremos a la tienda De ropa Vamos a ver Qué podemos comprar Por alguna razón Los datos Blablabla Bueno Aquí hay Oh Hay un montón de gorros Y Oh Me los podría poner Pero creo que cuestan robux Y obvio Pues no vamos a gastar robux En este juego Aunque Esto me lo puedo poner Dime que sí 30 monedas muertas Cuesta No No me puedo poner Un calamar en la cara Y Ey ¿Por qué? ¿Por qué hay un cuarto De frijoles lleno? Ey Ey Esta lata se ve peligrosa La voy a tocar La toco y Ah Es para tener una lata En tu cabeza Ok Pensé que los frijoles Me iban a matar Y obvio No queremos morirnos En este juego Porque solo tenemos Una vida Exploremos El túnel Vamos a entrar Por aquí al túnel Que estoy viendo Una puerta Allá al fondo Y el coche pasa Y ahora sí Nosotros pasamos Vamos a ver Qué es lo que hay Aquí en esta esquinita Que esto está demasiado oscuro Club de personas frescas Ok De personas facheras A ver Hola hola ¿Qué tenemos por aquí? Oh my god Aquí se reúne la gente Que hace cosas turbias ¿Por qué tienen una vaca allá arriba? Qué raro está este lugar Y por acá ¿Qué tenemos en esta puerta? Unas escaleras Que nos llevan Oh Nos lleva hasta arriba ¿Qué? Espera Estamos en otra zona De la ciudad La ciudad es aún más grande Tenemos bob esponjas Por todo el lado En esta casa Oh my god No me lo creo Hemos llegado a otro lugar Del pueblo Pero Pero esto es gigante Oh my god Tenemos la tienda De los frijoles Y tenemos un Una mongos Aquí dentro Ok Qué raro es este pueblo Y además Sigue habiendo aquí Personas muertas Qué raro lugar Para vivir La verdad Avancemos por las casitas Vamos a ver Qué cosas encontramos Por aquí Y si hay vecinos O algo Es que no No hay ningún vecino Literalmente Afeitamos los pelos De las personas Para venderte ¿Qué? Esta es una tienda de pelo ¿Me puedo comprar un pelo? Oh sí Aquí te venden pelo Pero Me están diciendo calvo Me están diciendo pelón Y vean Se está haciendo de día Al fin Se hace de día Amigos ¿Te imaginas que haya daño de caída Y me muera por tirarme del puente? Lo intentamos Miren Vamos a ver qué pasa Si te tiras Me voy a tirar Adiós Al infinito Y más ahí Oh ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay tanta gente ahí tirada? A ver Voy a intentar bajar Bien Bajé Oh Oh Me dolieron las piernas Oye ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hay muchos muertos aquí? ¿Qué ocurrió? No hay nadie en casa No llames a la puerta No te atrevas a pararte en esta propiedad Te dispararán Pero No No hay nadie en casa A ver Voy a tocar la puerta Hola Toc Toc Hay alguien en casa Oh ¿Qué? Oh No He muerto Acabo de desperdiciar mi vida Ahora En teoría me voy a quedar aquí por siempre Ya no vas a poder jugar al juego Lo único que vas a poder hacer es ver esto Este es tu gameplay Estás viendo el lugar donde te moriste Y ya no puedes hacer nada más Ay Ya me aburrí Ya pasaron 5 minutos Y no me carga nada El juego es esto Te quedas aquí muerto No Miren La gente se pone triste por mi muerte Pusieron chuy Están tristes porque he muerto Pero tranquilos Voy a intentar Salirme del juego Y volver a entrar Para ver qué pasa Es que te imaginas que desperdiciara Este Mi vida Mi única vida en este juego Yo vuelvo a entrar aquí al juego Y veamos Si aparezco Ahí muerto O me dan una nueva vida Ok Está cargando Ya está terminando de cargar cosas Y bien Estamos aquí Entramos al juego Y Me mandaron a otro lado Acabo de aparecer en otro lugar del pueblo O sea Tienes una sola vida Pero Es por tu partida O sea Te puedes salir y reiniciar Mira, mira Aquí está la gente viendo mi cuerpo Chuy Siempre acabo en esto En este server Todos La gente piensa que sigo siendo ese muerto Pero no se dan cuenta de que ahora soy este Vámonos Hay que hacer que un coche me atropelle amigos Quiero ver qué pasa Y continuemos luego con más jueguitos Que te vayan Mira, el coche, el coche, el coche ¡Oh! ¡Qué dolor! Me atropellaron Vamos con el siguiente juego Ya cada vez nos van quedando menos jueguitos Y el juego que nos toca ahora Se llama Si mueres Te banea Y por lo que veo Es un jueguito con muy buenos gráficos Mira cómo está el sol ahí pegándonos Dios mío ¿Qué luz hace aquí? Amigos Aquí Si mueres Te banean Ok Tu cuenta está en peligro ¿Y cómo puedes morir? Chuy Pues Cada persona que está dentro de este servidor Tiene un arma Todos tenemos una espada Con la que podemos ¡Oh! Mira esas animaciones Con las que podemos golpear a los demás Y matarlos Así que seremos buenas personas Y dejamos que jueguen este mapa O los baneamos a todos Vamos a ver qué tal Yo, mira Yo me voy a salir de aquí Que ese es el lugar seguro Y ¡Ah! Me persiguen amigos Cuidado Mira Vamos a matar a la persona que está atrás de mí Me sigue, me sigue Y toma ¡Oh! Y no le di ¡No! ¡Toma! ¡Uf! ¡Toma! 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 ¡Oh! Me dio, me dio amigos Me dio, me dio, me dio Pero yo le estoy dando Yo le estoy dando más ¡Le quedan tres de vida! ¡Lo maté! ¡Sí! ¡Amigos! ¡Hemos baneado a una persona! Ahora en teoría Esa persona ya no va a poder volver a entrar al juego Porque la baneamos ¡Muajajaja! ¡Oh no! ¡Oh no! Está viniendo más personas a por mí ¡Corre Chuy! ¡Sube por aquí! Aquí nadie me va a alcanzar ¡Oye amigo! ¡Quieres ser baneado! ¡Toma! 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 ¡Y! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí Yuman! ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Te voy a banear! ¡Oh! ¡Se cayó el solo! ¡No! ¡Me han baneado! ¡No! ¡Me caigo hasta el fondo! Ahora ya no puedo jugar este juego ¿Verdad? ¡Sí! Mira Aquí dice Pepe te ha matado Pepe te baneó ¿Pero por cuánto tiempo estoy baneado? ¡Por 24 horas! Espera No Eso no es real Yo sé que no es real Voy a salir aquí Me voy a salir del juego Y si ahora yo vuelvo a entrar Mira Sí Era cierto No puedo entrar Se te expulsó de esta experiencia Serás desbaneado en un día entero En 24 horas Oye Pero qué aburrido es poder jugar solamente este juego con una sola vida Y que te banea ¡No! ¡Listo! Tenemos otro juego que sí Te banea Esto es verdad Pero será que el siguiente juego es un mito Será falso Qué juego nos toca ahora Qué juego tendremos que probar Si tocas la lava Te banea Se han dado cuenta De que casi todos estos juegos de que te banean Son un hobby O sea Tienes una sola vida Para hacer un parkour súper difícil Y esto es más extremo Porque ahora hay lava en el piso ¡Nos vamos a quemar completitos! A ver Veamos hasta dónde podemos llegar La lava puede banearte Por favor Ten cuidado Y tenemos dos caminos Podemos ir por la izquierda Podemos ir por la derecha No pues mira Vamos por el camino normal Vamos por este caminito Y con cuidado ¿Eh? Amigos Que me siguen ¡No! Ya hubo alguien que se cayó No me lo creo Ya hay gente que va a estar baneada Porque me persiguen en Roblox Cuidado Por aquí Muy bien Perfecto Perfecto Vamos a seguir a Ranita Hugo Que se ve Que controla ¡Ay! Ok Ya no lo seguimos Desconectado Se te expulsó Solo tenías un trabajo Y lo hice horrible Me caí por tonto No me lo creo ¿Por cuánto tiempo estoy baneado? A ver Dímelo ¿Por cuánto tiempo me banearon aquí del juego? ¡Eh! ¡No me banearon! ¡Era mentira! Solamente te saca del juego Eso es una mentira cochina ¿Eh? Mentira súper cochina Y mira Me estoy pasando aquí las bolas ¡Bien! Esto creo que es como un atajo Sí mira Por aquí Te pasas todo el atajo Y Sube Chuy Sube Chuy Sube 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 Y brincamos hasta acá ¡Bien! No hombre Tremendo atajo Ahora yo me lo pasé más sencillo ¿Eh? Y esto pues en teoría Continúa Ahora caminando Por esa Por esa línea ¡No! Soy muy malo haciendo parkour Este juego Es completamente falso Y se lleva ahí La tachita de que no es verdad Ya solo nos quedan dos jueguitos Y prepárense Porque el último Es súper peligroso Abrimos La segunda cajita De por aquí La amarillita Y Tan 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 ¡Oh! ¿Qué es eso? Si te trolean Te banean Creo que poco a poco Voy a empezar a odiar Este tipo de juegos ¿Eh? Porque son súper trolls Y ahora mira Este dice Tócame para ganar Pero obvio Eso es falso Si lo toco Me voy a morir Porque aquí me están troleando Es otro parkour Lo que tenemos que hacer Es brincar por aquí Arribita ahí ¿Bien? ¡Bien! ¡Eh! ¡Eso era una pared! ¡Eh! ¡No pude brincar! ¿Me acaban de trolear? ¿En serio? ¿Ya tan rápido? No, 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 no Eso no puede ser ¿Verdad? Entonces ¿Cómo me paso esto? Consejo Ve alrededor de este puente ¡Ah! Tengo que caminar ¡Oh! Tengo que caminar por aquí ¡Mira! Estoy caminando por el aire Ya vieron Y esta fue tan solo La primera prueba Todo lo que viene ahora Aquí va a ser Aún más troll ¿Estás seguro De que no quieres tocarme? ¡Ay! Lo toqué Me desconectaron ¡Ay! Pero lo toqué sin querer ¡Vamos! ¡Chuy! La tercera es la vencida Ahora hagamos estos ¡Brinquitos! ¡Este juego es muy troll! Pues ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? No hay ningún consejo Por aquí abajo Y estas cosas parecen ¡Ay! Ese se cayó Y estas cosas parecen ser invisibles Pues ¿Qué? ¿Hago un brinco aquí? ¡Oh! ¡Eh! Allá había algo sólido Mi cuerpo se pudo parar sobre algo Si me trolean una vez más Yo me voy Ya no puedo aguantar tanto troleo Mira Por aquí Aquí me puedo parar Y por acá También Uy También me podía parar Es como complicado Porque no sabes Donde está verdaderamente El puente invisible Así que A este juego Le vamos a poner La tachita De que no te banean Eso era falso Solamente te expulsan Y al fin Hemos llegado Caballeras y caballeros Señores y señores Niñas y niñas Al último jueguito El más peligroso De todo Roblox Espero estén preparados Porque se llama Crosswoods ¿Qué es lo que puede tener Este juego Que hace que te baneen? Pues ya lo van a ver Atentos Hay ocho personas Jugándolo ahora mismo Vamos a darle a play Y que esto cargue Por favor Méteme Ay cuidado Advertencia Este juego Contiene ruidos fuertes Altos Y luces intermitentes ¡Ay no! ¿En dónde aparecimos? Oye ¿Pero qué es esa cosa? Méanla Está bien feo Se supone Que este juego Después de jugarlo Mucho tiempo Te termina baneando O algo así era Nadie puede Completar Este juego ¿Y ahora qué hago? ¿Me pongo aquí? Hola ¡Ay! Amigo Me mató ¡Ay qué susto! Me quitó la vida Y ahora ¡Oh! Todo esto está blanco Amigos Estamos entrando Hacia un lado Estamos viendo algo ¿Qué? Ahora esto está oscuro ¡Eh! ¡No estoy viendo nada! ¡Estoy viendo borroso! ¡Oye! ¿Por qué se ve esto así? Pero vean Este jugador soy yo El del medio ¡Oh my god! Pero qué raro se ve esto Tengo que pasarme esto De esta manera ¿Están seguros? Son unas escaleras Tengo que ir hacia la luz ¡Oh my god! No veo nada No veo nada Muchachos No, no, no No veo nada No, no Mira Yo no quiero jugar este juego No Amigos Si alguien se acaba este juego Dígame aquí abajo En los comentarios ¿Qué es lo que le pasó? Por favor Porque yo no quiero terminar Con mi cuenta baneada Mira Me voy a salir Adiós Yo no pruebo cosas del demonio Así que a este juego Le vamos a poner Un signo de interrogación Porque no sabemos Si te termina baneando Y hasta aquí Lo vamos a dejar Por el día de hoy Si quieren que yo siga probando Más juegos peligrosos De roblos Que te banean Todos dejen un like Y suscríbanse al canal Y mientras Por aquí te aparecen Más videos Que sé que te van a encantar ¡Tupícale!